Hoy hablaremos de cómo ligar a la persona de tus sueños Y como dice el dicho, echando a perder se aprende Lástima que yo me he echado a perder siempre Porque no he aprendido absolutamente nada Damas y caballeros, tips para ligar Ligar, comúnmente conocido así Pero hablamos de enamorar, seducir Y hacerte notar con esa persona que te gusta A veces de la manera más estúpida ¡Felame, no! De entrada debemos saber una cosa No es ningún impulso estúpido ¿De veras estás dispuesto a tener algo serio con esa persona? ¿O solo quieres pasar el rato? Porque si es así, este video no es para ti Ok, ya, empecemos ¿Te gusta? ¿Pero ella siente lo mismo por ti? Hay muchas maneras de averiguarlo Oye, lo puedes dar ahora, es que mi computadora no la tiene bien ¿Quiere mi pene? Debemos de saber si te gusta, dependiendo si es hombre o mujer Te comportará de una peculiar manera Por ejemplo, las mujeres es algo más o menos así Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, pero ¿y tú? ¿Cómo estás? Ay, qué padre, que estás súper bien Eres súper gracioso ¿Cómo estás? En cambio, los hombres... Hola ¿Qué tienes aquí? Sí, no es cierto Eres bien marimacha Eres bien tonta Mira, 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 mira ¡Ah, tus ojos! A veces cuando a alguien nos gusta, cambiamos todo Lo triste de esto es que es para mal Nos comportamos de manera más estúpida Y todo por querer agradarle Pero no te preocupes, joven calenturiento O niña hormonalmente mojada Seremos tus maestros Seremos tus senseis Seremos tus dioses Y te daremos los mejores tips que pueden existir En esto llamado... Eligue Tip 1 Todas las mujeres están a tu alcance ¿Las vecinas? ¿Cuál? Las dos No, más también Yo soy de las dos Ay, tres, creo ¿De la esquina? Ah, también Sí, sí Sí Tip 2 Ten confianza de ti mismo Ay, me encantan los animales A mí también me encantan los... Los animales Tip 3 Sé gracioso con ella No, espérate, tengo uno buenísimo Había un chiste tan malo, tan malo Pero tan malo Que le pegaban los chistes chiquitos A los... No, era a los... A los buenos Ah, ya lo entendí Tip 4 Sé todo, un caballero Me da gusto que hayamos llegado Antes de que comenzara la lluvia Sí, a mí también ¡No! ¿Qué? Yo te debo de ponerla así, mi amor Tip 5 No digas mentiras Pues yo soy jefe de una multimillonaria empresa Tengo todo el dinero del mundo Básicamente, no me hace falta nada ¿En serio? No Tip 6 No está mal ponerla celosa de vez en cuando Hey, brother Tómame una puta inquilinada Para que parezca que mis brazos Son las piernas de otra chava Y así ponga celosa A la chava de mis sueños Ja, ja, ja De acuerdo Tómala ya, tómala ya Tip 7 Rosa su piel suavemente Creo que tienes algo aquí en la mejilla Tip 8 Sé muy conservador Mi familia siempre ha votado por el PRI Así que Yo voté por Peña Nieto Ja, ja, ja Mi amor Tip 9 Sé detallista sin motivo Amor ¿Cómo estás? Oye El otro día noté que estabas viendo esas zapatillas muy costosas en el supermercado Y te traje esta savila Tip 10 ¡Selindo con ella! Me encanta Tip 11 Intenta salir con gente más fea para que tú seas el guapo Gracias por acceder a venir conmigo, amigo Sí, amigo Oh, espera Ahí está Estás guapísimo Gracias En verdad agradezco que hayas podido venir Tip 12 No te pongas nervioso Gracias por concederme esta cita En verdad agradezco tu tiempo Gracias a ti, pero ¿Estás bien? Sí ¿Por qué lo dices? Tip 13 Sé honesto y sincero Mi pene mide 25 centímetros Dije honesto Yo hago videos para YouTube Tip 14 Sé espontáneo y divertido Oye, ¿sabías que los unicornios existen? No ¿Quieres ver uno? Bueno Tip 15 Más que todo sea inolvidable En verdad me la pasé muy bien Yo también Gracias por Concederme esta cita Güey, 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 güey Ya, ya, güey Ya, ya, ya está Sí, güey ¿Tú puedes? Ey, bola No, ma, hubiera hecho lo del unicornio ¿Cuál es esa? Esta En fin, así digo fin al video del día de hoy Espero que te haya gustado Y bueno pues Yo soy Tony Yo soy Diana Yo soy Chucky Yo soy Román Y yo soy Yarel Y esperamos que estén muy pronto por aquí Obviamente En un nuevo video Bye No, manche No, manche Ahora es como más caro Animales Otro Sí, no mames Te ves todo ahí, güey Corte Así como lo estás viendo Dices Ay, cabe No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.